Para eso es la reforma, va a cambiar para bien todo lo que es impartición de justicia, porque los jueces van a ser elegidos por el pueblo, la gente los va a elegir. Y se va a cuidar que sea gente íntegra, honesta, incorruptible, realmente con convicciones de abogados que imparten justicia, no corruptos, que es lo que ha predominado. Hay muchos corruptos en el Poder Judicial, desde luego que hay honrosas excepciones, pero está plagado de corrupción, porque era un poder clandestino, nadie sabía. Se pensaba que el presidente era el que lo podía todo, el que decidía quién iba a la cárcel, quién salía de la cárcel, y no es así, y no debería ser así, desde luego. Existe una fiscalía, existe el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no tiene la última palabra. El Ministerio Público para detener a alguien requiere de una orden de aprehensión que le corresponde emitirla a un juez del Poder Judicial, de otro poder, y ese juez es también el que se decide si esa persona es culpable o no. Entonces, esos jueces, no todos, desde luego, pero la mayoría actuaban o actúan con prepotencia de la justicia. Todo el Poder Judicial era una asociación delictuosa, una relación de componendas y de complicidades, porque luego los magistrados lo mismo, los ministros igual, tan es así, se sentían tan poderosos, tan poderosos, que aun cuando se empiezan a hacer las denuncias, en vez de modificar su actuación, de llevar a cabo reformas, no, se… corrompieron más. Llegó la nueva presidenta y dijo los jueces son autónomos y pueden hacer lo que quieran, todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, para tener una base de apoyo a partir de esta la relación mafiosa y a partir de ahí a liberar delincuentes y crecieron los abadazos. Y hay dos casos entre muchos, pero hay dos emblemáticos. Uno, imagínense, la fiscalía solicita orden de aprehensión para el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de la República, y el juez de la República, y el juez niega la orden de aprehensión y lo hace por razones políticas, en contubernio con la mafia del poder. El juez apela la fiscalía y en una segunda instancia el tribunal de magistrados, le da la razón al juez y no se autoriza la orden de aprehensión y la orden de aprehensión no significaba que ya era culpable, era iniciar un proceso a partir de todas las pruebas que detiene la fiscalía. Pues no, así de tajo, detienen el proceso. Dos, un ministro, este señor Aguilar, que al mismo tiempo que está amparando a quienes no quieren los nuevos libros de texto de educación pública, tiene guardado indebidamente en su escritorio un expediente para que una empresa no pague ahora como 35 mil millones de pesos de impuestos. Cuando se da a conocer, otros ministros deciden que no procede lo que estaba haciendo y regresan el expediente al tribunal que le corresponde. Ese tribunal dice hay que pagar los impuestos y regresa el caso sin fundamento legal a la Suprema Corte, le dan entrada. Y bueno, quisieron parar lo de la conformación del Congreso o lo que establece la Constitución y la ley sobre el reparto de diputados plurinominales y le dio entrada a la presidenta. No más que como es una aberración, un contrasentido, una violación flagrante a la Constitución, un ministro rechazó ese recurso. Ahora un juez o dos ordenan que se detenga todo el proceso de reforma a la Constitución que tiene que ver con la reforma judicial, ellos como juez y parte, pero además sin ningún fundamento. Muy lamentable ese proceder de ilegalidad. Nada más que como no es un asunto únicamente jurídico, sino eminentemente político, pues son merecedores a juicios políticos, pero ¿para qué? Es mejor el que se sepa cómo están actuando y ojalá y cambien. Yo me sorprendí cuando el informe, porque aplauden y es un honor estar con Obrador y sonaba, ¿no? Se escuchaba fuerte y fuerte también. Es un honor estar con Claudia hoy, pero cuando de repente empiezo a escuchar un griterío de ayer que me hace un josé para orientar a la Constitución, con la Constitución y el Y fue su atención a la Constitución, en la Constitución, con la Constitución y con la Constitución, con la Constitución, con la Constitución, con el autor del autor de ¿Así que esta es la Constitución que nos plantean un hecho de la Constitución? o López Dóriga o Ciro, ¿cómo se llama?, Cárdenas, Pepe Cárdenas, o el Reforma, el compañero Junco, el compañero Samarripa, camaradas, les están alentando. El otro día leía que los asesores de la señora Piña son Federico Rey Geroles y Aguilar y que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejo a nadie, pero que se busque otros la están perjudicando.